Lloramos bien, son los que diques. Señores, pasando en otras noticias, senador regala un hospital. Oye, señores, senador regala un hospital en momentos que muchos necesitan insumos médicos para atender a sus pacientes, sobre todo por la pandemia COVID-19. El senador de la provincia de La Vega le hizo un regalo al hospital Morillo King. Según puso en Twitter el senador, la oficina sanatorial entregó a la dirección de enfermería una greca y una estufa eléctrica y terminó diciendo, apoyado al sector salud, estamos cambiando. Y este es relajo. Enmediato, decenas de sociales en las redes criticaron la publicación. Señores. Es una burla que están haciendo. Ese caballero les regala, les regala una greca y una estufa eléctrica. Ese señor, miren. Mejor no hagan nada, caballero. Pero ¿y cómo es? ¿Cómo estos locos? Miren, miren, ¿ve la foto? Ramón Rogelio se llama, caballero. La oficina sanatorial entregó a la dirección de enfermería y hospital de la vega, una greca. Y malos son las que se tiran. Eso es la vergüenza. Apoyándose al sector salud. Estamos cambiando. Es un chiste la que quería hacer. Sin vergüenza. Eso es lo que es un sinvergüenza. Esto es increíble. Una greca. Es un chalata, un sinvergüenza. Con el dinero. Porque hay muchísimo dinero. Usted es mame guajo que ustedes se los roban toditos. Y quieren venir a comprar una estufita, una vainita. Y el barrilito es para eso que está funcionando. No, es un sinvergüenza. Equivocó. ¿Para eso que está funcionando? No, yo creo que fue los asistentes de que se equivocan ahí. Que le maneja las redes a ese sinvergüenza. Tiene que estar cancelado ya mismo. Por eso lo doy yo y no puedo darlo. No, en la compra-venta con dos muelas que yo les dé de la compra-venta. En 1.500 consigamos esos dos. Para que lo sepan. Increíble, señor, este país. Es un desencanto total. Yo voy a tener que acostarme y levantarme de nuevo hoy. Porque yo he tenido un día pesado. Claro, pero mire cómo esta gente viene. Vamos a una llamadita. 809, vamos a ver el número ahí. 809-725-0505. Yo no me sé ni el mío, mi hijo. Yo no me sé. 809-725-0505. ¿Está usted de acuerdo que un senador les regale una greca y una estufa eléctrica de una hornilla a un hospital? 809-725-0505. Tienen que llamar y decir sí o no. ¿Está de acuerdo usted que eso es? No. Primero, no estoy de acuerdo que les regalen nada porque el sistema de salud debe funcionar para que todos los aparatos estén en el hospital. ¿Cómo él lo dice? Claro, es así. La realidad, no hay que regalarle nada al hospital. Porque si les regalan corre porque faltan. Claro. Y si faltan es porque el sistema no... Y ese sector de salud tiene que estar ahí. No hay que regalen nada a esa gente. Ahora, si está saturado como se vio en tiempo atrás... ¿Cómo está? Hello, buenas. Hello. Hello, buenas. Saludos. Este es el cambio, mi hija. Este es el... Este es mi... Mi hijo, este es el cambio. Pero yo... No, yo soy varón, dama. Vea la barba. Yo soy varón. ¿Y cómo, cómo, mi hija? ¿Eh? ¿Y qué es esto, Dios mío? Pues yo soy varón, dama. No. ¿Cómo? ¿Eh? Ah, pero, Joaquín, ya. No fue a mí, no. Me digo a mí. No fue a mí, señores. Ahí está. El cambio. 809-725-025-025-025. Está usted de acuerdo. Póngame la imagen ahí. Y no le regaló ni el paquetito de café, por lo menos. Póngame la imagen ahí. Está usted de acuerdo que un senador les regale una greca y una estufa, eléctrica, a un hospital, señor. 809-725-0505, ¿eh? Pero estas cosas increíbles, lo que está pasando en este país. Este país... No, mira la foto. No, y él subió esa foto como que... Como un orgullo. Hello. Hello. Saludo. Buenas. Saludo. ¿Estamos bien, y usted? Bien. Miren, mi opinión es que ese es lo que es un chalatán. Así mismo. Así mismo. Dígale más. Dígale más, doña. Un chalatán, eso lo regala cualquiera. Dígale más, dígale más, sí mismo. Sin vergüenza. Este no tiene vergüenza. No conoce la moral. Dígale la que se conecta en la estufa. Un teollo. Es más miserable que cualquiera. Hasta que yo, más miserable, porque yo no tengo nada. Yo estoy dispuesto a regalarse. Doña, doña, entre usted y yo compramos eso, ¿sí o no? Hasta ella sola. Hasta ella sola. Hasta ella sola. Muchas gracias, dama. Hasta ella sola. Hasta ella sola, señores. Atanazo. 809-725-0505. ¿Está de acuerdo con esa compra tan grande que le hizo ese hombre? Pónganme el nombre de él ahí para que lo acaben. Pónganme el nombre de él, por favor. ¿Está usted de acuerdo con? Una llamadita, una llamadita. Hello, buenas. Hello, buenas. Buenas. Saludos. Ahora se friso el canal. ¿Se friso? Ajá. Sí, pero diga. Pero malo que no den nada, como quiera, ¿eh? Si ya en una greca ya está bien ahí. No, porque no se puede dar eso, doña. Eso no. Es que la ven, no. Porque le saquen provecho. Que le saquen provecho político, doña, sí. Tiene que ser prima de ella que llamó. Están llamando gente de la ven, ¿eh? Y los lindos de casos que hacen fotos para subir en las redes sociales. Vamos a pasar a otro, vamos a hacer la llamada, porque vamos a traer problemas. Vamos a traer problemas. Vamos a mandar a la pausa, señores. ¿Cómo es? ¡Señores! Vamos a una pausa y retornamos de nuevo aquí en el programa Zosobros.